La juventud cramense vive en su historia y así lo reafirmaron al recordar y rendir tributo a los caídos en el alzamiento armado del 30 de noviembre en Santiago de Cuba, hace 65 años. Estudiantes de diversas enseñanzas visualizaron el acto celebrado en Santiago de Cuba por la efeméride y conocieron acerca de la campaña por las seis décadas de creada la Unión de Jóvenes Comunistas, el venidero año. Autoridades partidistas y gubernamentales del territorio acompañaron a los jóvenes. El primer secretario de la OJC en Granma, Reinaldo Fernández Rivero, destacó las jornadas de reafirmación revolucionaria que se avecinan, como el 2 de diciembre, Alegría de Pío, el reencuentro en Cinco Palmas, el Día del Educador, la Caravana de la Libertad, el 28 de enero, entre otras. Y llegará ese abril lleno de alegría, de entusiasmo con los jóvenes, con los adolescentes, niños y adolescentes, y por qué no, con una juventud granmense que vive en su historia, que vive y renace, que abraza, pero también que lo hace suya y que la juventud granmense reafirmamos desde Manzanillo, desde Granma, que va con todo. Muchas gracias. No faltará el encuentro de generaciones. Visita lugares históricos, cantatas, trabajos voluntarios y la alegría desbordante y arrolladora de la juventud cubana. William Sánchez y Cruz Ferrer Sánchez, en directo.